desde hace un día existe un proyecto financiado por la unión europea el cual ha sido lanzado en los aeropuertos fronterizos de hungría letonia y grecia que es un sistema de control que nos recuerda la novela de orwell 1984 y es un programa de inteligencia artificial de detección de mentiras con el objetivo de escanear a los viajeros europeos y neutralizar a las personas que el gobierno de turno señale como sospechoso desarrollado con 5 millones de euros de dinero público de todos los europeos esta nueva tecnología será operada por agentes fronterizos de las diferentes policías en cada uno de los países de prueba dirigidos por la policía nacional húngara este sistema está basado en un ordenador provisto de una cámara que escaneará tu retina para registrarte un agente virtual basado en la inteligencia artificial te formulará ciertas preguntas y verá si mientes o no este sistema de inteligencia artificial estará analizando pequeños gestos en tu expresión facial en busca de cualquier señal que puedan alertar de que estás mintiendo si este sistema está satisfecho con las honestas intenciones que tengas el sistema y border control te recompensará con un código qr que te permita el paso seguro por la unión europea y claro existe un gran problema y es que para la implementación de este tipo de tecnología se prevé que pronto pasemos obligatoriamente de una u otra forma por exámenes biométricos que nos registrarán todo nuestras huellas dactilares esquemas faciales escaneos de iris y la pregunta es cuando lo van a hacer porque existen muchos problemas con lo que es las leyes de privacidad este nuevo sistema es una prueba que quieren hacer en estos aeropuertos durante seis meses aunque el sistema es altamente experimental con una tasa de éxito del 76% según sus autores la mayor preocupación viene cuando te paras a pensar en que estos programas de inteligencia artificial basados en el aprendizaje automático pueden llegar a dictaminar si una persona entra o sale de un país una máquina que te haga una verificación biométrica que tenga detección automática de engaños y que autentifique tus documentos y que evalúe unos ciertos riesgos que alguien ponga ahí y la pregunta aquí sería quién controla al que controla con el colapso económico acercándose el sistema de puntuación social chino avanzando a pasos agigantados el fracaso europeo el plan neoliberal latinoamericano del saqueo el proceso tecnológico de la india y los últimos movimientos del nuevo orden mundial nos dirigimos si no lo remediamos a la sociedad orgulliana que george orwell describió en su magnífica obra literaria 1984 y estos son los ejemplos de los tipos de tecnologías que nos presentarán poco a poco estos psicópatas al servicio del nuevo orden mundial y esto nos va a convertir a todos en un estado global inmerso en un sistema de puntuación social como el chino con dinero electrónico y todo controlado y monotorizado las 24 horas del día esta tecnología asusta vosotros qué opináis de este tipo de controles en los aeropuertos cómo es posible que una máquina pueda determinar si mientes o no dejarme vuestra opinión en los comentarios como siempre agradecerte que te hayas molestado en ver este programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad porque ya sabéis que sólo la verdad nos hará libres un saludo gente